La Florida, donde nacimos la mayoría de todos, todos menos Patricia, aquí es donde vivíamos y esta era la casa nuestra, la de las vejas azules. Esta es la plaza del pueblo, por aquí, y esa era la casa. Es la barca La Florida, esta casa esquina de aquí. Y ahí están papá y mamá en el bar, con Charo y Gregorio, el marido, que nos van a invitar a cervecitos. ¿Qué pasa? Que no, me estaba haciendo un miedo.